Hola, te saluda Carmen Alvarado y bienvenido a esta transmisión del día de hoy en el cual nosotros te vamos a hablar de la primera cumbre de marketing online. Y tenemos el día de hoy a Ada Lima, también estamos con Edwin, con Elisa y con Ronald. Y bienvenido, van a estar presentes en esta cumbre y en realidad queremos hacerte saber por qué estamos haciendo esta cumbre, para quién es esta cumbre de marketing online. Y para eso te voy a poner a Yadira Monroy. Yadira Monroy. Gracias Carmen, bueno pues estoy muy contenta, voy a poner acá un aplauso. Porque, este, pues estamos empezando lo que es la primera cumbre de marketing online para principiantes. Ya les habíamos estado pues dando como unos pequeños adelantitos sobre esta cumbre. Y bueno, finalmente ya pueden la gente, ¿no? Saber todo lo que es este evento, ¿ok? Es un evento que se va a llevar a cabo en febrero, el 13 y 14 de febrero. Era un evento totalmente en vivo para todas aquellas personas que, pues, quieren empezar en el internet pero no tienen idea de cómo hacerlo, ¿no? O sea, este evento surgió de la idea, bueno, más bien surgió porque en la Academia de Marketing Online de Dream Team 2.0, pues, ya tenemos yo creo que ya como casi tres años, ¿no? Que hemos ayudado a muchos emprendedores, muchos estudiantes que han pasado por la Academia y que, bueno, ahora también nos sentimos bastante orgullosos, de verdad, porque parte de esos estudiantes pues van a ser los conferencistas también en esta cumbre. personas que, bueno, ya han recorrido un camino, que ya tienen cierta experiencia, que tienen ciertos resultados y que también junto con los fundadores, ¿ok?, y cofundadores de la Academia pues vamos a estar presentándonos en vivo este 13 y 14 de febrero. Más adelante, bueno, mis compañeros van a decir un poquito más de qué se trata pero lo que te puedo decir es que si tú que estás empezando o tienes un negocio o quieres empezar un negocio o quieres más ventas o quieres prospectar o quieres patrocinar personas pero no tienes idea de cómo hacerlo a través de internet, este evento definitivamente es para ti está diseñado para que una persona principiante totalmente, o sea, que no, o sea, que está así como que empezando a ver esto del internet, viendo información, pues sepa los pasos exactos que debe de seguir, ¿no? Así que, bueno, este digamos que es un pequeño adelantito de lo que será la primera cumbre de marketing online para principiantes y, bueno, Carmen, dejo a otra persona para que también nos platique un poquito a lo mejor nos diga qué le parece esta cumbre, cuál es su tema, qué nos va a exponer Bueno, yo nada más rápidamente les digo, voy a hablarles de videos y cómo usar los videos para hacer crecer su lista y monetizar esos videos, así que si les interesa esa parte del video marketing, yo les voy a estar hoy ayudando en esa parte Claro que sí, Yadira, va a haber muchas personas que están, o más ahora, hoy en día, de que la gente quiere saber cómo puede monetizar su video, cómo puede lograr atraer a esas personas a través de esos prospectos, ¿verdad? Especialmente los emprendedores que tanta falta nos hacen cuando empezamos un negocio y no sabemos cómo realmente atraer esos prospectos y el video, pues, es una estrategia muy, pero muy buena y muy poderosa para poder atraer a esos clientes Pero también tenemos aquí a Adalimas, y Adalimas también te va a hablar un poquito realmente qué es lo que ella va a hacer, qué es lo que realmente va a exponer en esta cumbre de marketing online Adalimas Gracias, Carmen Bueno, contentísima, bien emocionada, ¿verdad? con lo que va a ser la primera cumbre de marketing online para principiantes de la Academia Dream Team 2.0 Y yo entiendo que toda persona que está comenzando en Internet, y a lo mejor si ya llevas un tiempito en Internet pues debe ser parte, ¿verdad? de esta cumbre, debe darse cita con nosotros esos dos días 13 y 14 de febrero, porque allí vamos a entregar el sistema de pasos que tú no vas a encontrar de manera gratuita por allí en Google, ni lo vas a encontrar en ninguna plataforma ese sistema que tú tienes que seguir La cocina, la leche, huevo, mantequilla, o sea, para que el bizcocho quede bien Entonces, en el marketing es lo mismo, para que una estrategia de marketing te dé los resultados que tú esperas O sea, ya sea para atraer el prospecto, para atraer el cliente, crecer esa lista Para obtener resultados en un negocio, pues entonces tú necesitas tener esa receta ¿Qué es lo que tú tienes que hacer en Internet para obtener los resultados que tú andas buscando en Internet? Si tú no tienes esa receta, ese sistema de pasos que dentro de nuestra Academia ese sistema de pasos es el programa para principiantes de marketing online donde se le entrega ese sistema de pasos a todo principiante para que sepa qué es lo primero que tiene que hacer, qué es lo segundo, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, sexto, séptimo Y así se le va llevando por ese caminito, desde bebé hasta que va creciendo aprende, comienza gateando, aprende a caminar y después corre O sea, pero tienes que llevar ese sistema de pasos Cuando tú estás solito por ahí en Internet, que tú no sabes qué tú tienes que hacer hoy, mañana qué va después, qué va antes, pues Pierde mucho dinero y pierde tiempo ¿Por qué pierde mucho dinero? Porque compra muchos cursos que a lo mejor no son lo que tú necesitas para lograr ese objetivo que tú persigues hoy, en este momento, ¿verdad? Entonces, como no sabes, pues compra todos los cursos que se te presentan y luego te das cuenta que no puedes implementar porque no tienes el sistema de pasos que esté enfocado en un principiante como tú Así que yo entiendo que todo principiante, todo emprendedor en Internet ya sea que estés en un negocio de mercadeo en red, que tengas tu profesión que te dediques a los negocios fuera de Internet y vienes a Internet, pues eres un principiante en Internet o sea, necesitas que te guíen Así que esta cumbre es pensada en esas personas que están comenzando en Internet y no saben cómo arrancar, no saben qué hacer Y yo sé que vas a salir de verdad con la cabeza volada de allí porque se te va a entregar la estrategia, o sea, elementos básicos obviamente el marketing online porque es para principiantes Entonces, yo sé que tiene que estar ahí y personalmente yo a Dalimas te voy a compartir cómo vender con tu historia Eso es lo más importante, o sea, lo más importante eres tú, es tu historia O sea, todo se trata de ti y por ahí comienza todo Todo trata de ti y eso es lo que te voy a enseñar cómo tú puedes sacarle partida a tu historia, a lo que tú has estado haciendo a lo que tú hiciste, a lo que tú quieres hacer pero ese por ahí va el tema, cómo vender con tu historia Así que te voy a dejar con eso, de cómo vender con tu historia de que se trata de ti y que vas a comenzar contigo y te vas a vender tú primero Así que eso es lo que te voy a compartir en la primera cumbre de marketing online para principiantes de la Academia del Dream Team 2.0 Así que gracias, Carmen La verdad que sí, Ada, y algún tema que tocaste tú, la historia Yo creo que no hay nada mejor que la gente sepa quién eres tú cuando tú estás iniciando en las redes sociales y como dijo Ada también, vas a empezar desde cero tienes un sistema altamente bien, pero bien avanzado que te va a dar esa guía para que tú empieces Hay miles de personas que en realidad inician un negocio y no saben el cómo y el cómo es lo que cuesta mucho a las personas para poder atraer esos proyectos, para poder vender su producto pero antes de vender un producto como dijo Ada, realmente comienza a venderte tu primero segundo tú y tercero tú pero a través de tu historia y no solamente a través de tu historia sino también a través de todo un sistema que hay dentro de lo que es la Academia del Dream Team y también las estrategias que los exponentes te van a transmitir este 13 y 14 de febrero así que te voy a pasar ahora con Edwin para que él también te hable un poquito sobre la cumbre de marketing Gracias, muchas gracias ¿Cómo están amigos de Habla Hispana? Pues a través del internet estamos proyectando este Hangout con maravillosos expositores y conferencistas ya pues a través de estos tres y un poco más de años que hemos estado pues pasando de lo que somos aprendices y seguimos siendo aprendices a tener un poquito más de experiencia en todo lo que se refiere al marketing online y es por eso que a través de estos tres años pues se ha formado esta fabulosa Academia de Marketing del Dream Team 2.0 el cual ahora tiene el privilegio y tiene el gusto de enviar la invitación formal y cordial a todas las personas de Habla Hispana pues para que nos acompañen este día febrero 13 y febrero 14 porque hemos preparado y seguimos preparando pues te vamos a tener en bandeja de plata prácticamente todos los elementos todas las herramientas todas las estrategias que tú necesitas conocer para proyectarte en la mega red del internet así que mi estimado amigo mi estimada amiga pues que nos escuchas en cualquier país que te encuentres pues separa esta fecha porque realmente es algo muy importante algo que te va a llenar de valor agregado a tu vida para que tú puedas iniciar en proyectar ya sea tu profesión, tu actividad comercial tu actividad personal si tú llevas un negocio pues y necesitas tener más clientes atraer gente que pueda empezar a hacerte el gasto en tu negocio pues realmente esta es la cumbre que tú necesitas porque aquí va a estar la información totalmente compilada totalmente ordenada con fabulosos expositores con fabulosos personajes expertos que te van a dar la receta como decía mi estimada amigada de cómo tú puedes armar y estructurar tu negocio online y llevarlo a tu negocio ya sea presencial o tu negocio de network marketing o mercadeo en red también lo vas a poder estructurar en línea esta información es vital para ti porque sabemos y entendemos que hay mucha gente que necesita esta información que tiene sed esta información que se ha ingresado en internet y prácticamente se ha perdido es como buscar una aguja en un pajar y tú encuentras información de todo tipo y tú ya no sabes ni qué camino tomar así que mi estimado amigo mi estimada amiga justamente esta cumbre ha sido estructurada especialmente para las personas que inicializan en este tipo de actividad así que no se pierdan pues y en esta fabulosa cumbre estaré yo apoyando a todos mis amigos expositores también estaré apoyando con el tema de la principal herramienta que tú vas a necesitar para proyectarte en el internet te voy a hablar de cómo la debes obtener no necesitas prácticamente ser programador de computadoras no vas a necesitar nada de eso máximo que tú vas a necesitar es poner mucha atención en lo que nosotros te vamos a proyectar y esto es un pequeño adelanto prácticamente porque en el tema que yo te voy a dar está prácticamente lo que va a conllevarte a ti a que tú formules tu invitación a la gente para que te pueda visitar en tu propio sitio web personalizado ¿cómo lo vas a obtener? pues no te lo pierdas a través de esta cumbre esta primera cumbre de marketing online especialmente diseñada por el equipo de profesionales del Dream Team 2.0 así que mis estimados amigos queda la invitación planteada pues y devuelvo el retorno pues a mi estimada Carmen Alvarado para que nos siga guiando a través de este hangout adelante Carmen excelente todo lo que acabas de compartir con las personas y ahora vamos a pasar con Elisa Elisa ¿no se te escucha Elisa? Elisa el micrófono de Elisa ¿ahora sí? Sí ¿ahora sí? bueno son de esas cosas que suceden Elisa Montiel les invito a que visiten mi blog en elisamontiel.com.mx para mí la cumbre esta primera cumbre de marketing online para principiantes tiene mucho significado porque para mí es sí representa una primera cumbre está marcando en este tramo de mi vida la cumbre de un proceso que inicié hace dos años aproximadamente cuando de repente me vi envuelta en los negocios por internet yo tengo una trayectoria profesional que considero y que consideran la gente alrededor de mí muy exitosa he hecho todos los roles como mujer que te puedas imaginar y hija madre y cosas etc y como profesionista ejercí de la construcción a la academia a la docencia a la investigación al servicio público y de repente me encontré que con mi blog podía hacer un negocio por internet pero me encontré con que de negocios no sabía absolutamente nada lo que sí me tenía muy claro es que todo negocio para hacer negocio tiene que ser un negocio rentable eso es lo primero y de ahí que para que fuera rentable todas las actividades ayer tenía yo una plática con un grupo familiar y les platicaba yo que en nuestra actividad profesional cuando nos desarrollamos en qué queremos ser todos queremos ser felices todos queremos ser millonarios o sea queremos ser ricos porque queremos lograr nuestros sueños pero de repente no sabemos cómo porque en la actividad profesional nuestras universidades todo bueno nuestros sistemas educativos de todo el mundo nos enseñan que puede ser un excelente profesionista arquitecto abogado contador lo que tú quieras y del lado empresarial pues puede ser muy buen negociador y del lado laboral puede ser muy buen empleado pero en ninguna parte nos enseñan a vendernos a apreciarnos a valorarnos a saber cuánto valemos nosotros mismos y en toda actividad laboral lo que se necesita es vender vender y vender cuando yo cuando tienes muy claro que un negocio requiere de ventas de ventas y ventas pero lo que tienes que hacer es aprender a vender o sea eso para mí no cabía duda y de repente me encontré con que internet me ofrecía ese potencial donde yo podía tener un mercado muy amplio y escoger el mercado que yo quisiera en la cantidad que yo quisiera y de repente no me imaginaba así el límite para mí no tiene límite el mercado a donde puedes llegar cuando quieres hacer un negocio en internet y qué era lo que tenía que hacer tenía que promocionar porque para vender necesito promocionar y me encontré para mi buena fortuna porque siempre bueno eso ha sido Dios siempre ha guiado mis pasos y el universo se alinea y me encontré con este fabuloso grupo del 21.0 en donde aprendí que la mejor estrategia de marketing online es desarrollar tu marca personal porque entonces te promueves tú promueves tus servicios promueves tus productos y puedes tener todos los clientes potenciales en todas partes del mundo te puedes conectar con todos ellos puedes tener todas las ventas que tú quieras y puedes hacer crecer tu negocio para mí esa es la primera compra de marketing online poder compartir con el mundo que estoy construyendo un negocio un negocio para ser feliz estoy construyendo el negocio de mis sueños y por eso por eso estoy muy emocionada porque lo puedo compartir lo quiero compartir con todas estas mujeres con todas las mujeres que como yo tenemos muchos roles y que de repente no podemos hacer lo que nos gusta ganando dinero y ganar dinero bien entonces te imaginas te imaginas poder hacer lo que te gusta y ganar dinero aprendiendo solo en dos días con 16 expositores puedes tener una línea completa de lo que puede ser y de lo que puede ser tu vida profesional construye el negocio de tus sueños construye un negocio para ser feliz como todos nosotros lo estamos haciendo te esperamos en la primera cumbre de marketing online bye gracias excelente elisa sin palabras realmente todo lo que acabas de transmitir muy pero muy como se podría decir muy directa para decir aprender en dos días realmente que van a ser muy pero muy poderosos para que la gente pueda ver que realmente si se puede llegar a miles de personas que vamos a que se va a exponer va a expandir su negocio y yo creo que compartir esa pasión ganar por tu pasión yo creo que en ninguna parte como lo tiene como lo tiene todo el sistema de la academia Dream 5.0 ese sistema de paso a paso para que tú puedas aprender a desarrollar cómo poder llegar a esas personas con lo que más te gusta hacer y tú Elisa pues realmente sin palabras vuelvo a repetir porque realmente eso es lo que te gusta eso es lo que te apasiona y eso es lo que quieres hacer llegar a más personas ayudar a esa persona que si se puede lograr esa transformación que si se puede lograr ese cambio pero ahora vamos a pasar con Emma que ella también te va a compartir Hola chicas solo confirmenme que me escuchan ¿Sí? ¿Sí? Perfecto Ok pues te saluda Emma Saldierna de emasaldierna.com y la verdad que no me cabe la felicidad estoy muy feliz de poder formar parte de la primera cumbre de marketing online y aparte de ser la primera cumbre pues que la academia del Dream Team va a lanzar ahora bien ya mis compañeros te hablaron pues del por qué tú deberías de estar aquí de ya sea porque tienes falta de prospectos porque no sabes llenar vender porque no sabes cómo promover tu negocio en internet yo te voy a contar un poquito de por qué yo entré a esta academia entré como tú por la falta de prospectos por no saber vender por no tener un sistema aquí yo aprendí este sistema en la cumbre van a haber 16 expositores los cuales algunos ya llevan tiempo haciendo esta clase de negocios pero yo yo solamente llevo haciendo bueno dentro de la academia un año y para mí poder mostrarte que en un año puedes avanzar tanto este pues pues no sé me da felicidad no poder compartirte todo 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 ese conocimiento que yo adquirí dentro de la academia en un año y también tengo otras compañeras que van a estar compartiendo en la cumbre que llevan muy pocos meses así es que si tú estás dudando que tal vez es algo difícil poder llevar tu negocio al internet poder promoverte como lo hace otra gente profesionalmente no tengas miedo esto no es nada difícil de hecho yo voy a estar exponiendo de cómo escribir artículos en un blog y posicionarlos en internet si tú me hubieras dicho hace un año que yo iba a estar haciendo eso yo no te lo hubiera creído ¿verdad? porque pues esos títulos que ponen posicionamiento SEO tal vez algún te intimida escuchar esa palabra pues porque no sabes en la en la academia tenemos gente que ha sido que ha estudiado una carrera y hay mucha gente que no lo ha estudiado así es que yo quiero que no tengas miedo te invito a que participes y veas este evento en vivo solamente va a ser dos días y vas a ver cómo cada uno de ellos se ha desarrollado dentro de esta academia ¿ok? cada uno de los temas lo han aprendido aquí no es algo que aprendieron en la calle lo aprendieron dentro de la academia quiero que vengas y conoces el sistema ¿por qué? porque para vender para promover tu negocio en internet para manejar tu negocio multinivel necesitas un sistema de pasos ¿ok? aquí hace rato estábamos practicando y Ada nos comentaba que hay gente que entra y sale de la academia ¿por qué? porque tal vez se intimidan y piensan que en otro lado lo van a encontrar más fácil después terminan regresando otra vez a la academia porque en ningún lado lo vas a encontrar este sistema de paso en ningún lado así es que yo te invito 12 y 13 van a ser dos días de 10 yo creo que a 10 de la noche no sé van a estar totalmente llenos pero no importa en dos días te vamos a mostrar que sí se puede y nosotros los 16 expositores somos la prueba de ello sí se puede y yo te voy a demostrar como en un año yo pude aprender todo lo que yo te voy a mostrar así es que no voy a hablar mucho porque aquí ya vemos más expositores que te van a comentar un poquito de lo que te van a compartir en la cumbre así es que solo dale click al botón de aquí abajo y regístrate para que lo puedas ver en vivo para que aprendas de cada uno de ellos cómo llevar tu negocio al internet excelente excelente lo que acabas de compartir y claro que sí este 13 13 y 14 de febrero recuérdalo muy bien para que estés presente en este gran evento pero hoy te vamos a pasar con Mayra 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 no se le escucha mientras ella soluciona la parte técnica vamos a poner a Noelia Noelia desde Argentina Noelia compártenos un poquito sobre el tema de la cumbre así es bueno buenas noches buenas tardes que están viendo esta grabación a la tarde buenos días que están viendo a la mañana bueno seguramente que aquí los excelentes miembros de esta Academia Dream Team te habrán comentado un poquitito de lo que va a ser esta cumbre cada uno va a exponer un tema que son idóneos son máster expertos para que esa curva de aprendizaje no me canso de repetir que esa curva de aprendizaje se reduzca y eso es lo que te va a permitir a ti poder llevar tu negocio al internet de una manera profesional ya sea acortando los conocimientos saber qué es lo que se tiene que hacer cuándo se tiene que hacer cómo se tiene que hacer y lo mejor de todo es que vas a perder o sea vas a a no perder dinero y tiempo ¿sí? yo les voy a contar un poquitito mi historia de cuando ingresé a la academia bien cortito como para que si estás ahí con estos problemas te veas reflejado en mí yo cuando ingresé a una compañía de multinivel era algo que se comenzaba genial fascinante estaba emocionada llena de acción llena de vida ¿sí? y para que esos sentimientos continúen porque sé que la mayoría comienza con los dolores de cabeza porque ven que no pueden llevar su negocio porque no tienen prospectos por las incansables no, no, no de todo el mundo ¿no? esos rechazos y esas obsesiones la verdad que a mí me iban matando y me dijeron bueno pero haz una lista de 100 personas ¿qué? dije yo 100 personas ¿de dónde saco tantas personas que me quieran decir que sí? bueno a mí me decía mi sponsor bueno ve a Facebook párate en una esquina de un supermercado ve a la plaza y ahí vas a empezar a conocer personas no te preocupes es sencillo es fácil solo tienes que mostrar tu oportunidad y la verdad que en ese momento yo estaba embarazada se me dificultaba salir con esa disponibilidad de horarios y también gastando la verdad mucho dinero yéndome a otros lugares y en los pamfletos etcétera etcétera ¿no? y en esa búsqueda dije no la verdad que ese no es mi camino pero yo soy una persona que si algo tengo en mente y lo quiero lograr me lo propongo con esfuerzo y sacrificio y con muchas ganas lo puedo lograr entonces buscando en internet encontré que decían que tenía que tener un sistema de prospección wow y yo dije ¿qué es un sistema de prospección? sabía lo que era prospectar sabía lo que era un sistema pero en el conjunto digo ¿qué será un sistema de prospección? y para resumirlo cuando encontré a mi mentora que presenté a Dalima ella me cuenta me dice mira tienes que tener un sistema de paso tienes que saber qué hacer ¿sí? para mercadear tu negocio no importa si estás en red de mercadeo no importa si tienes tradicional no importa si eres emprendedor quieres vender tus productos tus servicios sí tienes que tener un sistema de prospección ahora dentro de ese sistema de prospección es lo que te vamos a hablar dentro de la cumbre cada punto cada paso exacto como aquí dicen pasitos de bebés se te va a enseñar para que sepas qué es lo que tienes que hacer ¿sí? para que tomes acción y para que lleves tu negocio al internet de una manera profesional y eso es lo que me pasó a mí yo sinceramente ahora solamente prospecto a través de lo que es la prospección online a través de lo que es el sistema ¿verdad? de prospección online si te puedes llevar todo esto conocimiento a lo que es la presencial y pueden ir jugándose unas con otras pero si realmente estás en esa postura como yo que se te cuesta te cuesta salir de tu casa porque tienes niños pequeños o porque tienes el tiempo limitado porque todavía sos dependiente de un trabajo esta es una solución es una vía factible para que puedas no perder el tiempo en internet es así de simple no pierdas el tiempo en internet sino busca la solución y la solución está en esta cumbre para que puedas ver cómo es ese sistema cómo es el paso a paso así que no lo dudes y únete a esta cumbre excelente Noelia ahora vamos a pasar con Ronald hola muy buenas noches los saluda Ronald Artunvaga de Ronald Artunvaga.com y pues la verdad muy emocionado de participar en la primera cumbre sobre todo para se va a tratar de principiantes de personas que quieren aprender que estamos buscando allá afuera cómo es el sistema de pasos qué realmente les va a funcionar para que ellos al aplicarlo tengan resultados mira yo vengo de los negocios tradicionales también soy profesional soy contador público me apasionan los negocios pero también conocí el sistema multinivel y allí fue darme cuenta que lo que te dicen pues lleva tiempo no es fácil conseguir estos prospectos que dicen que todo el mundo está esperando esta oportunidad que tú tienes y debes aprender a vender primero lo que tú eres para luego tener a esos clientes comprándote lo que tú realmente ofreces así que he venido aprendiendo conocí esta academia es muy importante que tengas mentores que te guíen paso a paso eso es lo más importante un mentor un sistema que te apoya que te pueda apalancar para que si no tienes tiempo y sobre todo lo digo por experiencia cuando tienes un negocio tradicional es muy cierto que no vas a tener el tiempo para dedicarle entonces lo más posible que pases es que renuncies renuncies al proyecto y tengas ese conflicto porque sabes que es un negocio que puede funcionar sabes que quieres lograr tus sueños pero no sabes cómo así que en esta cumbre vas a ver cómo personas de cualquier parte del mundo si tienen ganas si quieren realmente y están comprometidos por sus sueños pues van a seguir un sistema de paz van a aprender porque se necesita aprender qué realmente tienes que hacer para que puedas conseguir prospectos y puedas tener esos resultados yo te voy a estar hablando de la cumbre de un tema súper importante y es cómo tener tu mismo producto de qué se trata y cómo este mismo producto te va a permitir atraer personas cuando tú le des realmente valor a ellas en el tema que tú quieras si tienes un mensaje de valor compártelo porque eso va a ser que primero cuando tú des eso a las personas ellos van a primero saber qué tú conoces del tema y segundo van a confiar en ti así que vas a tener un sistema vas a tener un infoproducto que es lo que realmente ese infoproducto también lo 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 conocemos como un gancho donde las personas realmente van a decir yo necesito esa información tú le vas a enseñar y luego ellos van a decidir si quieren trabajar contigo o no así que es un tema muy importante para que puedas sobre todo tener lo que te va a permitir formar esa lista esa lista que se habla tanto sobre todo en multinivel la famosa lista o base de datos que vas a necesitar para de ahí mirar quiénes de todos esos van a van a querer trabajar contigo así que se trata de un juego de números si van a van a salir esas personas pero pero tienes que tener muchas personas que van a decir bueno si yo quiero trabajar contigo me parece que tú puedes enseñarme me parece que tú conoces el tema y no vas a generar ese rechazo que tú siempre te vas a encontrar allí afuera entonces no dudes en invertir en ti en tu conocimiento y sobre todo en una escuela que sí te va a dar los pasos para que puedas como yo lo he hecho y como tú ves aquí muchas personas lo han logrado aplicar las estrategias y tener los resultados así que no dudes dale cuida al enlace mira los detalles y bueno aquí te quedamos con todo lo que tienes para que puedas tener los resultados así que me despido de ti y nos vemos en la cumbre chao excelente ahora vamos a pasar a Mayra Mayra compártanos un poquito sobre la cumbre hola Carmen a ver si me escuchas si 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 te escuchas ok bueno buenas noches buenas noches mi nombre es Mayra desde aquí de San Francisco California claro estoy pues emocionada tengo esta cumbre porque vamos a compartir todo lo que hemos aprendido y todos esos pasos que estaban dentro de nuestros conocimientos verdad y la academia pues se ha premiado con nosotros enseñándonos estos pasos que se tenían ahí solamente pues de darle click muchachos ahí pues formar parte de la cumbre para que ustedes pues mismos también puedan descubrir cuáles son esos pasos secretos que están ahí que es como networker no nos conocemos pero pues si se dan la oportunidad claro que sí se van a dar cuenta ¿no? cuáles son esos maravillosos pasos lo que les quiero decir pues a mí me llamaba la atención eso porque me decían que mi negocio también era de estar en las redes sociales pero pues también no nos decían cuáles eran los pasos a seguir ahí está el problema si lo detectan ahí pues le pueden preguntar a su gente a ver que le digan esos pasos a seguir para pues si el negocio es de desarrollarlo ¿verdad? a través de las redes cuáles son los pasos a seguir y pues eso a mí me ha motivado mucho porque eso a mí me hace ya sentirme diferente de mi equipo de mi grupo porque ellos me ven que yo me estoy promoviendo de una manera diferente y empiezan a decir en este proceso que he tenido he platicado con muchos networkers también y imagínense no saben tampoco que cómo crear esa marca personal tampoco no saben de ese sistema de pasos de prospección que decía mi compañera Noelia y entonces ya ven estamos estamos haciendo algo diferente que ellos no están haciendo y que aún por el momento pues tampoco no se dan cuenta de lo valioso que es este sistema pero es bonito porque entramos aquí para ayudar estamos aquí verdad para eso y he visto que también algunos de ellos ya empiezan a poner a poner a su post en las redes sociales de una manera diferente porque porque los tips que le estamos dando pues les está ayudando y empiezan a conocer y a darse cuenta de que si están haciendo algo que pues no les está ayudando verdad para crecer ellos su marca no les está ayudando sino que pues están promocionando simplemente pues la compañía y pues de eso pues y muchas cosas más les vamos a hablar aquí en esta primera cumbre y el tema que yo les voy a participar es pues eso verdad como hacer una presentación exitosa y pues lo más emocionante apalancándome ahora del internet de las redes sociales de mi blog y por supuesto pues teniendo ese apalancamiento de los mentores de aquí de la academia y yo le agradezco a Ada porque yo tenía este miedo ¿no? Ada mi mentora ese miedo de poder entrar y yo decía ay que no sé esto no sé lo otro y me dijo todo se aprende a mí no se me ha olvidado eso y pues la verdad que sí y me siento emocionada porque pues en mi grupo pues ya sé que hay varios en camino que vienen ahí detrás porque ya les gustó y ahora pues ya me felicitaron muchos por el banner quedó maravilloso felicidades a Noelia de verdad también y yo creo que todo el equipo me he sentido ahorita apoyada por todos gracias Carmen hizo un excelente trabajo conmigo entonces para que vean de que si algo piensan que no se puede hacer aquí aquí están los pasos a pasitos a veces sentimos pena pero pues queremos aprender hay que pedir esta ayuda y bueno entonces pues nada ese momento ay está mi hija acá ya vieron uno me tiró un lápiz eso es lo bonito ¿no? que tenemos este apoyo de todos y pues bueno entonces que den esos pasos a seguir ¿verdad? porque si desean conocer esos pasos que la academia tiene aquí son maravillosos para poder pues promover de una manera diferente y empezar a crear esa marca que somos nosotros mismos es lo que les puedo decir por el momento gracias Excelente Mayra y como bien todo lo que están aquí el día de hoy ¿qué han hecho saber realmente por qué debes ingresar a la academia del Dream Team y qué es lo que ellos van a exponer qué es lo que tú vas a aprender a través de lo que es este gran evento que es el 13 y 14 de febrero en el cual te van a estar compartiendo estrategias que han ayudado a todo lo que estamos aquí realmente a monetizar el internet nos ha permitido llegar a muchas más personas a nivel global y si tú quieres saber qué es lo que realmente cómo ponerlo realmente en tu negocio cómo darte a conocer en las redes sociales cómo te puedes atraer esos proyectos tienes que estar en este evento porque yo te estaré presentando un tema que es muy poderoso marketing de atracción a través de Facebook es una de las estrategias que realmente te va a ayudar a darte a darte a conocer y no solamente sino también te va a permitir posicionarte como ese experto como ese asesor dentro de las redes sociales tienes que ser parte de esta de esta de esta cumbre porque realmente va a estar más que poderoso hoy se te ha presentado como se dice un algo básico pasitos verdad para que tengas ideas nada más de lo que es esta cumbre pero en realidad falta mucho más falta más para que tú y para eso que tú sepas todo realmente todo el valor todo el contenido solamente es siendo parte de esta academia este 13 y 14 de febrero así que te esperamos para que seas parte de la cumbre y también puedas ayudar a otras personas así que se despide con ustedes Carmen Alvarado y no te olvides de hacer clic en el enlace de abajo te voy exactamente en el enlace de abajo para que con cualquiera de las personas que estamos aquí realmente haya hecho conexión contigo y tú ya has dicho me encanta realmente como esta persona me puede ayudar como esta persona me puede hacer crecer profesional emocional y económicamente solamente es haciendo clic en el enlace se despide con ustedes Carmen Alvarado no 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 Gracias.